El Cinturón Rojo Una low kick impacta con la pierna de derecha sobre el azul Un poco grabada la pierna en este momento No fue agarra la pierna en la boca, permitió abrazo pero vuelve a empacar el otro pasaje en la parte del conjunto de costales El Cinturón Rojo En este momento Pedro está atacando y contraataca Rodrigo Greg pide el árbitro Hábl masturbado Bobbinar David 20 segundos finales Hay una diferencia arriba para el rojo tasks Azul necesita dos patadas antes de que termine el gol aunque en 15 segundos Azul parece que el público está empezando a despertarse esta noche con tiempo de dar necropedra hace la patada Azul tiempo fuerte aplauso para los chicos comenzaron las acciones se saludan los competidores nuevamente empezaron el segundo round toma la iniciativa en el rojo devuelve un izquierdazo con el rojo y con el pierna derecha contra la cuerda le tiene a Pedro no se pierda el rojo y sigue atacando la salida y las técnicas de pierna que Tim son obligatorias en cada round recuerden que es obligatorio realizar 6 patadas por round continuamos respuestas la uquiz contra la uquiz que es lindo impacto ahora hay golpe de palma azul azul falta hacer 10 hinchas de pierna azul patadas azul para completar las 6 patadas por ring azul necesitamos patadas azul arriba rojo rojo faltan dos patadas Rodríguez un punto de diferencia señores un punto de diferencia un punto de diferencia toma la iniciativa Rodríguez tata pero se lo pierde contra las cuerdas no se olvide Ritón Azul que faltan patadas iguales arriba Azul ahora arriba Azul ahora vamos a pedir que luchen hasta el fondo porque se lo están queriendo Dios vuelve a la pelea Azul ahora pareja de pelea pareja de pelea dos puntos abajo uno 15 segundos finales empate hasta ahora 11 segundos 9 segundos seguimos empatados señores 5 segundos dos arriba 3, 2, 1 5 por una diferencia de 5 puntos Rincón Rojo Música 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 ¡Gracias!